Hola, hola, ¿quién habla? ¿Quién sos? Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo El presidente del club de tus admiradores El que te quiere, el que te adora, el que te manda docenas de flores Es que no puedo dejar de pensar en ti Te necesito, te necesito cerca de mi vida Y escucharte, y escucharte, mi muchachita Puedo jurarte, puedo jurarte que me fascinas Es verdad lo que me hace No dudes nunca de este cariño, mi amor Lo que te digo, lo que te digo No, no es mentira Voy a adorarte, voy a adorarte Mientras yo viva, tú serás parte, tú serás parte del alma mía Amor, 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 amor Me tienes preso y tuyo son mis sentimientos Y es por eso que te desvelo Porque sin ti felicidad no tengo Es que no puedo dejar de pensar en ti Te necesito, te necesito No dudes nunca de este cariño, mi amor Lo que te digo, lo que te digo Lo que te digo, no, no es mentira Voy a adorarte, voy a adorarte Mientras yo viva, tú serás parte, tú serás parte del alma mía Gracias por tus palabras Pero, supón, la desconozco ¿Qué no eres tú, chiquilla? No, me estás confundiendo Guardaste el número equivocado Oh, perdóneme ¿Cómo me refiero? ¿Qué bien? Estoy seguro ¿Qué bien? ¿No puede ser así? Volveré a cantar nuevamente Para buscar a mi amor